Los estados con mayor prevalencia de discriminación en el último año son, Puebla, 28.4%, Colima, 25.6%, Guerrero, 25.1%, Oaxaca, 24.9%, Morelos, 24.4%, y Estado de México, 24%, al alcanzar a superar el 20.2% de promedio nacional de la población que mencionó haber sido discriminada. En contraparte, en Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Guanajuato, y Chihuahua se vio menos, informa la Encuesta Nacional de Discriminación 2017.Al analizar la información por sexo, se aprecian diferencias. En Guerrero se registró mayor discriminación hacia los hombres, 26.8%, respecto de las mujeres, 23.5%. En contraste, en la Ciudad de México las mujeres declararon más discriminación en un 26.4% frente a la población masculina con el 20.6%. Las entidades con los porcentajes más altos de población femenina que declaró haber sido discriminada en el último año en un 25% o más fueron Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Campeche y Colima. Sabemos en qué concepto se discrimina, sabemos también cuáles son las entidades que representan mayor prevalencia de discriminación y, sin duda, son parte de todos los elementos que van a permitir focalizar la política pública, aseguró Edgar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Con, las causas se fue más allá de decir si yo sufro discriminación o no, sino saber cuáles eran los orígenes. Por eso se hizo especial énfasis en el tema de la apariencia, y se especificó sobre qué, el tono de piel, el peso, la estatura, la forma de vestir y el arreglo personal, dijo. En general, el 20.2% de la población mexicana mayor de edad declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. Si se agrupan las categorías tono de piel, peso o estatura y forma de vestir o arreglo personal, que forman parte de la apariencia, se observa que más de la mitad de la población, 53.8%, ha percibido discriminación en el último año debido a esos rasgos, es decir, uno de cada cinco. La discriminación no solo se siente o se escucha, sino que se vive todos los días en la interacción social y también en la institucional, afirmó Alexandra Haas, directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRET. Las prácticas institucionales de discriminación son particularmente preocupantes en el sentido de que es ahí donde podemos de manera más inmediata hacer la diferencia. Si las instituciones del Estado se comprometen con el artículo inconstitucional realmente a través de modificar prácticas institucionales que discriminan podemos acotar brechas de desigualdad, añadió Haas. Prejuicios por regiones más de la mitad de la población cree que los jóvenes son irresponsables, imagen, Inegi y la Encuesta Nacional de Discriminación 2017 capta actitudes, prejuicios y opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros. Todos y todas discriminamos, todos y todas podemos ser discriminados. Vivimos en un contexto en el cual los prejuicios y los estereotipos nos envuelven socialmente, determinó Alexandra Haas, dirigente del CONAPRET. Entre los prejuicios identificados en la encuesta, se ve que en todas las entidades del país más del 44% de la población mencionó estar de acuerdo con que todos los jóvenes son irresponsables. Sin embargo, destacan, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Colima, Durango, Campeche, Baja California, Veracruz, Aguascalientes y Jalisco, donde el porcentaje supera el 64.5%, el 51.1% de los niños, niñas y adolescentes mexicanos viven en situación de pobreza, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esto es, hay 19.6 millones de menores que afrontan esa problemática, y de ellos, dos de cada diez están en pobreza extrema, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. La encuesta se realizó en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRET, y en sociedad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONAKIT. Más noticias en MSN y Avalancha de Lodo Sepulta Casa NOAC saca las noticias del día que debes leer Discriminación, Trastornos Mentales Agravados, Video del Universal, Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Realizan cante de armas por electrodomésticos en Chiapas La ciudadanía podrá obtener pantallas, licuadoras, cafeteras o tabletas electrónicas a cambio de armas largas o cortas La entrega se realizará de manera anónima El Universal AMLO viaja a Ciudad Juárez para foro de pacificación El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llegó en compañía del senador y Diputado federal por Morena, Zoe Robledo, y la ex ministra Olga Sánchez Cordero Propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación El Universal Marchan en Caracas En apoyo a Maduro tras atentado a la movilización Que fue convocada por el gobernante Partido Socialista Unido Partió de un punto en el centro de la capital venezolana Y llegará hasta el Palacio Presidencial de Miraflores El Universal Uncancelar 00359 Configuración desactivado HDHQS de la discriminación Trastornos mentales agravados Discriminación Trastornos mentales agravados El Universal ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente realizan cante de armas por electrodomésticos en Chiapas El Universal 040 AMLO viaja a Ciudad Juárez para foro de pacificación El Universal 034 Marchan en Caracas en apoyo a Maduro tras atentado El Universal 1-30 Así fueron las pruebas de la alerta sísmica El Universal 035 Denuncian despidos injustificados en DIF El Universal 1-25 Explota camión cisterna en autopista de Italia El Universal 052 Nadie nos amenazará con construir muros AMLO El Universal 034 ¿Cómo solicitar la visa de EOC Antes fue rechazada? El Universal 1-33 Torre escapa Persigue gente y hace destrozos en mercado El Universal 044 Vecinos golpean a presunto asaltante de adulta mayor El Universal 039 Italia Explosión de camión deja al menos 70 heridos El Universal 038 AMLO y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros El Universal 033 Gobierno no deja crisis en seguridad Navarrete Prida El Universal 3-28 Barros Sierra decidió desobedecer al gobierno Cristina Barros Valero El Universal 3-33 Extorsión Uachicol y Narco pegan al Edomex El Universal 2-37 Me siento humillada por Trump Dice de portada El Universal 040 El Vivo de la 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 Vivo de Fr